Esa pizza finita, esa pizza crocante, ¿sí? Pero va a tener relleno, tres. ¿Por qué? Porque va a ser una trenza. Vas a aprender a hacer un pan trenzado rápido, sencillo y muy rico. ¿Y qué tiene otra particularidad? Que no lleva prácticamente levado. Va directo al horno, ¿sí? Mirá. Vas a pesar. Es una receta que rinde muchísimo, ¿eh? Vos decís, es poca cantidad. No, no, no. Rinde muchísimo. Mirá. Vas a pesar. Medio kilo de harina, tres ceros. ¿Va? Que sean exactos, ¿eh? Medio kilo. Te recomiendo tres ceros porque necesito una buena elasticidad en la masa, ¿sí? Una vez que tenés la harina, muy poquitos ingredientes. Mesada. Amplio volcán. Y vamos a agregar levadura. Unos 20 gramos. ¿Sí? Malta. Ahí está. Unos 5 gramos de malta. Va a estar bien. Sal. 10, 15 gramos. Vamos a estar. Y el ingrediente X. El ingrediente secreto, no. Aceite de oliva. 50 centímetros cúbicos. ¿Qué me estaría faltando? Agua. Agua me va a ferver más o menos unos 300 de agua. Ponele. ¿Qué puede llegar a ser un poquito más? ¿Por qué? Porque busco una masa que sea blanda. Quiero una masa que sea elástica. Pero bien blanda, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos todos los ingredientes, ahí vamos mezclando. ¿Qué te dije? Pocos ingredientes. Rápida. Va a ser muy, pero muy rápida. Lo importante, ¿sabes qué es? Que tengas el horno sí precalentado. Un horno que esté precalentado ya a unos 200 grados. Un horno caliente. El horno bien caliente. ¿Sí? Lo necesito bien quenchi. Porque va a ser una cocción rápida. Acá voy a cocinar la masa nada más. ¿Sí? Es más, si tenés la mesita cerca del horno, te lo recomiendo. Así no parás de tiempo. Ahí, fíjate, masa que se me va a pegar un poco las manos. No agregues más harina. Por favor, te lo pido. No agregues más harina. Dejala así, bien blandita. Y amasá. Amasá bien. Que quede toda la masa y toda la harina y bien integrada. Entonces, amasamos bien ahí. Rápido. ¿Ves? Se me va pegando un poco las manos, no importa. La quiero bien, pero bien blanda. ¿Sí? Una vez que la tenemos amasada, la vamos a dejar descansar. Blandita, te dije. Ahí. La voy a llevar en un bolsito que descanse. Si querés, la podés embadurnar un poquito con aceite y la vas dejando descansar con aceite. Yo esta me la voy a llevar a levar un rato y voy a traer la que tengo descansada. Mirá. Mirá. Tengo estos tres bollos descansados. ¿Qué hice? Dijimos que iba a ser como un gran calzón. ¿Sí? Una masa de pizza. Es una masa de pizza. Muy similar. Yo lo repartí en tres. Hoy tengo ganas de trabajar un poco más y hacer trenzas. Entonces, vamos a agarrar harina, el bollo que esté bien descansado y de a poquito lo vas a ir estirando. ¿Sí? ¿Ves la elasticidad de la masa? ¿Ves lo que te contaba antes? Es una masa bien blandita. ¿Sí? Y ahora. Se rompió acá. ¡Uh! ¡Qué problema! No. Va a sanar. Mirá. Vamos a agarrar. Voy a poner de este lado. Ahí. Tengo jamón crudo, albahaca. Mirá que sencillo. Y la mozarella. Tres ingredientes. Y mirá. Y un poquito de aceite de oliva. Entonces. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva ahí. Y vamos a arrancar con el jamón crudo que le tengo más a mano. Jamón crudo. No le escatimes. No te quedes corto. Que esté bien cargado, ¿eh? Y de a poquito lo vamos cerrando. ¿Se rompe? Ningún problema. Perfecto. Uno. Ya lo tenemos. Vamos con el otro. Harina. Segundo. Bollo. Siempre con la mano, ¿eh? Ningún palote. Nada extraño. Acordate. El horno. Que ya esté calentándose, ¿eh? Porque acá. Me voy. Al horno. Ahí. Masa. Que está. Bien elástica. Bien blanda. ¿Y qué vamos a agregar a este? Otra vez aceite de oliva. Eh, ¿cuánto aceite? Ponele. Invergüenza. Mozzarella. Una mozarella que vos sepas que es de esas mozarelas que parecen chicle cuando la comés. Bueno. Esa. Que se estire bien cuando se derrite. Ahí estamos. Cerramos bien. Ahí va. Y tenemos el segundo. Y vamos con el último. Harina. Una masa. Ves que es una espuma, ¿eh? Tiene que ser así algo que sea bien blandito, bien espuma. Pongo un poquito de harina para ir estirando así con la masa. Y lo que busco que sea, digamos, algo medio de forma rectangular. Y lo último que me faltaría sería la albahaca. Que le voy a poner todo lo que tengo. Estoy viendo ahí que me sobró un poquito de mozarella. Y la verdad que me da mucha pena. Entonces, ¿sabés qué? Se lo voy a agregar. Total. Mal no va a venir. Eh. Aceite. Y pará. Esto se me ocurrió ahora. Vení, vení. ¿Sabés qué voy a hacer? Al último. Sería como el broche de oro. ¿Eh? Y vamos a cerrar. Que no se me escape ninguna hoja. Enrollamos. Ahí. Y... Para la próxima reunión. Ya sabés lo que vas a hacer, ¿no? Me imagino que sí. Ahí. Y yo que tengo dos nenas, tengo que aprender a hacer de las trenzas. Entonces, ahora. A ver. ¿Nunca trenzaste un pan? Arranca con este. Mirá. Levanto uno. Paso por abajo. Levanto el otro. Paso por abajo. Y voy. Trenzando. Así. Esta masa. Una vez que llego. Si me queda medio desajustado. Mirá. Tampoco la edad es muy apretado porque se va a romper demasiado. ¿Y cómo lo voy a terminar? Vamos a buscar algo que me va a ayudar mucho, que es... La pala. Bastante harina. Para que no se pegue. Y ahora, sin miedo. Ahí. ¿Qué me faltaría? Fijarme que no se pegue. Debe de baila, ¿eh? Ahí está. Vamos. Horno bien caliente. Vamos a hacer unos 15 minutos. ¿Sí? Que tome un buen color. Vamos. Vamos. ¡Gracias! Bien grandote Vamos a arrancar a amasar ¿Vos te pensaste que traía La pileta para ir a lavar algo? ¿Eh? Que iba a lavar la ropa Vamos a hacer chabata ¿Sí? Chabata, chapata Ciabata, ¿sí? Un pan que tiene una costra Bien crocante Colorcito marroncito Tirando a caramelo Una miga con unas burbujas Así de grandes más o menos ¿Sí? Pero para llegar a ese final Tiene determinados pasos que yo quiero enseñarte Y que vos los sigas Y los reproduzcas de la misma manera Que lo voy a hacer yo para tener el mismo resultado Que vas a ver que cuando lo pruebes No vas a dejar de hacerlo Te va a llevar un rato nada más ¿Sí? Pero vas a ver que te va a gustar Vamos a poner Tengo agua Un litro 125 de agua Adentro ¿Qué más? Vamos a poner Aceite de oliva 375 centímetros cúbicos ¿Sí? Ahí Podría también el aceite Ponerlo en dos partes ¿Qué te quiero decir? Una parte ahora Y una parte después Pero Prefiero ponerlo todo Vamos a poner Harina Un kilo y medio Así que imaginate Que vas a hacer un montón Vamos a agregar Sal Vamos a poner unos 25 gramos de sal Y voy a dejar la levadura para dentro de un rato ¿Por qué? Porque primero Voy a mezclar Toda la harina Que no te dije que harina estoy usando Importante Harina 3 ceros ¿Sí? Y vamos a ir Simplemente uniendo Entonces Harina 3 ceros Aceite de oliva Sal ¿Y qué me está faltando? La levadura Pero la levadura ahora la pongo Cuando Ya mezcleo un poquito todo ¿Y por qué la voy a agregar ahora? Primero Algo importante Te voy a decir Bueno Para un kilo y medio de harina Voy a usar 40 gramos de levadura 50 gramos de levadura 500 gramos de levadura No Está cerrado Totalmente Vamos a usar Un solo gramo de levadura Ahí está Nada más ¿Por qué? Yo De esta manera Poniendo un solo gramo de levadura Y haciendo el trabajo Que ahora te voy a mostrar Vamos a conseguir Que la masa Vaya elevando Tan, tan, tan Despacio Que se van a ir formando Las burbujas De que tanto te hablo Pero ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una vez que uní todo Ves que queda Bastante Como en grudo ¿Sí? Pero no está masada Yo acá no activé nada el gluten Ahora ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a dejar Una hora Así Lo dejo una hora Agarro un lienzo Lo tapo Y lo dejo ¿Y qué voy a hacer? Esta masa va a estar descansada Entonces voy a empezar Con los pliegues ¿Qué son los pliegues? Son pequeños amasados lentos Que A medida que la masa Va a ir levando Yo voy a ir Uniendo y activando Un poco más el gluten Pero a su vez Ya va a ir levando la masa Entonces ¿Qué va a pasar? Al término De 4 o 5 horas Voy a tener una masa Re contralevada ¿Sí? Muy muy levada Con unas burbujas Muy pero muy grandes Y a su vez amasada Vos decís Bueno Para parar Podrías hacerlo todo De una sola vez Y dejarlo No ¿Por qué? Porque yo lo que hago Si amaso De una Como cualquier masa Voy a activar Otra de gluten De una Entonces me van a quedar Burbujas muy pequeñitas ¿Sí? Yo lo que quiero es que vaya Levando Y amasando Levando Y amasando Entonces de esa manera No rompo las burbujas No desgasifico la masa nunca Entonces ¿Qué va a pasar? Me van a quedar O grande O algún recipiente Grande ¿Sí? Hasta mismo me animo a decirte En una palangana En un fuentón Lo que vos quieras Que sea bien grande ¿Y qué son los pliegues? Mirá Vas a agarrar masa De una punta Y vas a ir levantando Y tirando Ahora muy posiblemente Ahora muy posiblemente Se me rompa un poco No hay problema Lo giro Vuelvo a agarrar desde abajo Levanto Y lo cruzo Giro Otra vez Ahí Levanto Y cruzo Y me faltaría De este otro lado Levanto Y cruzo Ahora Suponete que Pasó una hora Vuelvo Destapo Y vuelvo a hacer lo mismo Levanto una punta Y yo para otro lado Levanto la otra punta Giro Levanto Es el mismo amasado Que hacemos Cuando hacemos Panes de masa madre Son amasados Breves Con intervalos largos De descanso Ahora Una vez Que Pasaron las 4 Las 5 horas Ya la vamos a tener lista Para empezar a cortar Yo me la voy a llevar A descansar una hora Y voy a tener una Ya lista Elevada Tengo dos placas O dos bandejas Que tengo Con borde bien alto ¿Sí? Yo porque las tengo acá Las uso Pero si no tenés No te preocupes Pará Vamos a buscar la masa Que está elevada Está pesada Ahí está Fijate Como elevó Las burbujas Que tiene ¿Ves? Una vez que lo tenemos Podríamos bien Voy a correr para este lado Un brechito Podríamos bien Tirar arriba De la mesa Harina ¿Sí? O agarrar Esta placa Y mirá Vamos a hacer lo siguiente Harina Harina 3-0 Vas a Hacernir así Harina Bien 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 Y ahora Vamos a agarrar Espátulas Y Cuidando de que no Se desgasifique ¿Sí? Vamos a Cortar ahí Un buen pedazo Entonces Mirá ¿Por qué lo pongo acá? Para cortarlo prolijo ¿Sí? Y de paso Me ahorro De estar poniendo harina Para afuera Ya que tenga harina Entonces mirá ¿Veis? Para que quede bien prolijo Que quede Bien parejito Vamos a cortar Ahí a la mitad ¿Veis? Lo que tenés que tratar Es que sea el corte Exacto ¿Sí? Esto está lleno de aire Pero Es como un globo Lo monoseás demasiado Se nos puede pinchar Harina Y vamos a agarrar una placa A la placa También le voy a poner un poquito Ahí Entonces Mirá Con la harina que quedó Paso Ahí Despacito 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 Y lo vamos Poniendo en la placa Lo que sí El corte Lo voy a poner para arriba No importa Si cae un cachito De costado Y así Tenés dos posibilidades O lo que ha elevado Un poco más Que para mí no O directamente Nos vamos al horno Horno que va a estar Precalentado O calentado A unos 200 210 grados ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 20 minutos Que tome un color Bien caramelo Leopard Un, Cheeto Un, 적 , No B Están listos Las chabatas Eso Es música Para mis oídos Con cante Y vamos a armar Preparate y voy a mostrar Ahí Mirá La miga Las burbujas que tiene Todo ese trabajo De paciencia Que tuvimos Acá está reflejado Importante ¿Querés agregarle algo? Por ejemplo en la masa Por ejemplo aceitunas ¿No? O alguna hierba ¿Sabés qué hacés? ¿Viste lo que te contaba De los pliegues? De ir dándole despliegues Cada una hora ¿Sí? Bueno Por ejemplo Agarrás aceitunas Cortadas Y Se lo pones En cada pliegue Se van a ir Metiendo dentro de la masa ¿Querés alguna hierba? Lo que se te ocurra ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Lo tengo que disfrutar Lo tengo que degustar Porque si no A ver Un poquito de aceite de oliva Esto es gusto mío Capaz que más de uno Dice No Que eso no se hace ¿Qué? Vos agarrás las recetas Los productos Probálo como quieras Mortadela Mortadela con pistacho Me encanta tocando Una sinfónica ¿Eh? Un toquecito más Ahí Un toquecito Dejame que me esmere Tomate Que están Conquitados ¿Escuchás esa música? Más de uno Es decir Este muchacho ¿Está bien? Perdón Pero para mí es música Me gusta lo que hago Disfruto lo que hago Me gusta compartirlo Entonces Para mí es música Mortadela Ahí Lloradita Vamos a poner Burrata Ahí Mirá ¡Oh! ¡Tatán! ¡Tatán! Ahí Fíjate Lo que va a ser esto ¿Eh? Vos Decime si en tu casa Un poquitito No te estás tentando Ahí está Perfecto Ahí va acá ¿Sí? Creo que Podría andar ¿Viste que acá Tiene unas hierbitas El aceite? ¿Viste? La vamos a sacar Un poquito Este va a ser Vamos a ver Va a ser para mí En realidad Pero Pimienta Agrar un poco Aceito de oliva Ya no le voy a poner más ¿Sí? Tenemos bastante ¿Y qué más? Este Lo voy a poner acá Este Yo dije Me lo voy a llevar Lo vamos a poner así Y estaría Listo para Llevarlo a la mesa O Comerlo Escuchame lo que te voy a decir Hicimos Una trenza rellena ¿Recordás? Esa trenza que fue al piso del horno Bien crujiente Más a Muy similar a la pizza ¿Sí? Y la trenzamos Hicimos esta Chiabata O chapata O siabata Como vos quieras llamarla También Mucha burbuja Mucha fuerza Mucho aire adentro Bien crocante ¿Sí? Y ¿Qué me faltaría? Me gustaron Pero Yo voy a agarrar mi librito Y siempre acordate Cada maestrito con su librito Vamos a hacer el tuyo Nos vemos Vamos a hacer el tuyo